Hola, me llamo Darío Suárez, soy delantero y juego para DCFC. Empecé con 7 años o 6 años en Cuba, en un parque cerca de mi casa y quedé enamorado del fútbol. Me fui creciendo poco a poco en las categorías menores de mi ciudad, hasta llegar a representar el equipo nacional, menores de 17, sub-20 y después la selección de mayores. Me identifico como un jugador que soy bien luchador, nunca se da por vencido y creo que eso puede ayudar bastante a incrementar la energía positiva en el equipo. He tenido algunas conversaciones con el entrenador, él está tratando de encontrar la mejor manera donde yo puedo ayudar al equipo. Como he jugado varias posiciones en los últimos años en mi carrera, creo que puedo jugar toda la parte de arriba del ataque en el equipo y así poder ayudarlo en todo lo que el equipo necesita y lo que el coach me pida. Mi meta con el club es poder clasificar a los play-offs, llegar a pelear tú-a-tú con los equipos que están establecidos en la liga para ver si podemos tener un campeonato para esta ciudad que creo que se lo merece. A mí siempre me ha impresionado mucho la manera de los fanáticos en este club. El club tiene para mí una de las mejores aficiones de Estados Unidos, creo que ponen un ambiente espectacular dentro de la cancha y fuera también. He tenido bastantes sucesos enfrentando a este equipo, pero ya eso quedó en el pasado. Ahora quiero ayudar a construir algo bien bonito en el presente y poder lograr algo grande en el futuro. Me voy a dejar todo para que olviden esas cosas que sucedieron y empiecen a querer las que van a suceder. Ahora estoy esperando para hacer el debut en casa, va a ser la primera vez que voy a jugar en casa para el equipo y estoy muy emocionado de poder hacer algunas ayudas y traer unos buenos resultados al club. Creo que vamos a tener una buena relación y voy a trabajar bien fuerte para eso.